Buen día, en algunas ocasiones nosotros queremos llevar a cabo una pieza y esta la queremos transportar a lo que sería un módulo de planos. Los planos se encuentran en Mechanical Design, en Mechanical Design usted puede buscar la opción Drafting. En Drafting yo la cargué previamente y puedo pasar de Drafting a lo que sería Part Design o Product dándole clic a Drawing. Cuando le doy clic a Drawing aquí lo que tenemos es que se muestra un plano y este plano nos permite a nosotros poder visualizar las piezas. En este caso pues lo que vamos a hacer es que tenemos este botón donde podemos seleccionar las vistas que queremos. Aquí por ejemplo tenemos que la vista es vista frontal, esta de aquí, y podemos darle clic. Cuando damos clic a esta pieza tenemos que regresar en la ventana, ya sea al Part Design o Product. Aquí nosotros pasamos el mouse por encima. Bueno, pasamos el mouse por encima del lado derecho en la esquina inferior tenemos que hay una vista frontal. Si lo colocamos en la parte de arriba pues ahí tenemos otra vista. Entonces yo le voy a dar clic a esta parte y esa es la vista que nosotros vamos a colocar como vista frontal en nuestra figura. En este caso en el plano. Vean que ya tenemos esta pieza. Aquí por el momento únicamente voy a mostrar la vista frontal. Le doy clic y ya tenemos esta vista frontal para poder trabajar con nuestra figura. Por ejemplo, igualmente ustedes pueden revisar o colocar un margen y también pueden colocar un rótulo. Le dan clic al botón Edit. Ustedes pueden dar o ver que tienen Sheet Background. En Sheet Background lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a buscar el botón para los planos. Este botón para los planos nos va a dar el margen y el rótulo. Le damos clic a Frame and Title Block. Aquí nos va a abrir una ventana donde podemos activar algunos márgenes y rótulos. Entonces yo regularmente trabajo con la última opción de Enobie. Cuando le doy clic le doy OK y se va a crear automáticamente un margen que tenemos en esta parte. Una vez que se crea dicho margen y el rótulo. Ustedes pueden ya trabajar con la figura o llenar la información en dicha pieza. Entonces una vez que terminan de trabajar con el margen pues regresarían en la opción de Edit. Y ahora pues vamos a ver cómo podemos modificar esta información. Aquí por ejemplo, en donde dice Basalt System, podríamos darle clic. Y aquí podemos modificar lo que sería el nombre de la pieza. En este caso lo voy a poner como Ensemble. Solamente va a hacer ese nombre. Le damos OK. Y si en algún momento ustedes quisieran modificar tanto el margen como lo que sería el rótulo. Ustedes pueden seleccionar las piezas que tenemos aquí o las líneas que tenemos acá y podríamos seleccionarla. Lo dejamos de esta manera y le damos Suprimir. Al darle Suprimir se borra esa parte y bueno nosotros podríamos editar o dejar el margen a nuestro gusto. Al regresar les decía que podemos ir a Edit, Boarding Views. Y con eso estaríamos terminando. Entonces ya nada más para terminar de una mejor manera. Lo que vamos a hacer es que acomodamos esta pieza y ya tenemos el Front View fuera de lo que sería nuestro rótulo. Con eso ya tenemos la opción para margen, la opción para rótulo y la primera configuración para lo que sería una vista frontal. Muchas gracias. Eso sería todo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.